Vistimos en el interior del barrio Bernaza, en el kilómetro 41-700, aquí en Virrey del Pino. Fíjense ustedes, miren, es un campo inmenso, son muchas casas que algunos nos dicen, bueno, nosotros compramos, hay otros que dicen, bueno, fue una gran toma de este barrio. Lo cierto es que desde hace por lo menos un mes, se viven estos momentos de tensión terribles que se viven todas las noches, tiros, gritos, y estas dos disputas. Por un lado está la guerra por el territorio. El territorio que nosotros vamos a mostrar ahora y vamos a recorrer todo este barrio que es inmenso es este campo que estamos viendo nosotros en pantalla. Bueno, hacia el fondo de este campo se encuentran algunas carpitas, unas carpas, una especie también de búnkeres, en los que hay algunos narcos que hacen sus operaciones durante todo el día, todo el día, toda la noche. Las podemos ver. No hay horarios acá en este lugar. ¿Cómo son esas carpas? Perdón. ¿Las montan y las desarman? Ahora vamos a acercarnos. Sí, vamos a acercarnos. Lo que nos dicen los vecinos es a partir de las 5 o 6 de la tarde empiezan a armarlas, pero ahora ellos igual están dando vueltas por la zona, con lo cual también ellos están en la alerta constante. Está esa guerra entre narcos por el territorio y la otra guerra es entre narcos y delincuentes y la gente que consume. Me vienen, compran en este lugar, compran la droga, cuando salen les roban absolutamente todo. Esas carpas montadas que me gustaría, si podemos llegar a mostrar, montan carpas para vender, para la venta ambulante, digamos. Montan, levantan el puesto, se ponen en otro lugar para que no los puedan agarrar. Digamos que es un búnker bastante precario. Ambulante. Sí, Facu, estamos con vos. Exacto, ellos dicen que las montan y las desarman constantemente para hacer sus operaciones ahí. Ahí es cuando se acerca alguien, la compran, la venden y después de este lugar escapan. Fíjense que han llegado algunos efectivos de LUT hoy. Acá los vecinos nos dicen, no se mete absolutamente nadie, ni la policía, ni nadie. Ayer vinieron con helicópteros porque ayer fue el último enfrentamiento que los vecinos vivieron. Vecinos que se tapan absolutamente la cara, no quieren ni siquiera mostrar absolutamente nada. Ya sabemos por qué. Porque, bueno, tienen mucho miedo, viven con ellos. Miedo a la represión. Claro, viven en constante peligro. Vamos a ver si podemos hablar acá con una de las vecinas. ¿Qué tal, vecina? Bueno, ¿por qué te estás tapando toda por completo? Hola. Miedo. Hola, buen día. Sí, la verdad es que tenemos miedo porque tenemos hijos, maridos que salen a trabajar. Nosotras salimos a trabajar solas, a la escuela. La verdad que esto ya no se puede vivir más así. Ya ayer a las 5 de la tarde también hubo tiroteos, ya como 50 tiros y eran a 5 de la tarde. Ya ni siquiera los chicos pueden salir ni a la plaza, ni salir a comprarse pueden. Ahora, nosotros hemos visto, no sé cuál es tu nombre, si querés darme un falso nombre de pila para que podamos hablar. Hemos mostrado como una serie de videos de lo que pasa todas las noches ahí en el barrio Bernaza. Vos nos estás diciendo que ayer hubo como 50 tiros a las 5 de la tarde. ¿Qué es lo que les dice la policía? Porque a mí me parece insólito que esto que nosotros estamos mostrando, que la policía lo sabe y no intervenga. ¿Qué les dicen a ustedes? Bueno, ayer la policía hubo 10 móviles, o más creo, porque las fotos que tenemos, pero creo que vinieron a tirotearse un rato y se fueron. Después quedamos nosotros solos. Anoche anduvo el helicóptero, apunta a nuestra casa, en vez de ir a apuntar en el campo donde se está vendiendo. Están apuntando en nuestras casas. ¿Y entre quiénes se tiran? ¿Quiénes son? Porque siempre que pasa esto hay dos grupos enfrentados, antagónicos. ¿Entre quiénes se tiran? Sí, nosotros los que sabíamos eran entre grupos narcos, que querían uno sacar al otro, porque supuestamente acá un buen lugar de venta. Y después, bueno, después son los chorros que le roban a lo que le vienen a comprar y los tranzas se enojan y se tirotean entre ellos. Claro, claro, claro. Eso es lo que está pasando también. La gente que vende, la gente que vende. Estamos conviviendo con todas las cosas. Impresionan los... Es gente del barrio, la gente que vende es gente del barrio. Y la policía viene, pero... ¿Cómo? Si la gente que vende es gente del barrio, si ustedes saben que es gente del barrio o gente que viene de otro lugar y dice este es un buen punto por el campo extenso que hay para vender droga. No, no, sabemos que no son del barrio porque había un grupo que vino otro grupo más armado y sacó al otro. Ahora hay un grupo que dice que tienen ametralladora, chaleco antibalas, dicen que son más pesados que lo que están... O sea, usan este lugar como la batalla, la batalla campal, el lugar de batalla campal. Pelean por el territorio. Claro, quiero preguntarle a la vecina. Claro, claro. Nos estabas diciendo que la policía pasa. Cada cuánto pasa, cómo reacciona. ¿Cuál es la presencia que tiene la policía? Y la policía va, viene, va, viene y ellos escuchan los tiros y paran también porque la policía que va a hacer con un arma y ellos tienen ametralladoras. Y son chicos jóvenes también, muchos policías muy jóvenes y los entiendo porque también temen por su vida también. ¿Qué pueden hacer ellos con un arma y los otros están armados hasta con ametralladoras? A ver, a ver, los tiros que se escuchan no son normales. A vos, Gustavo, te pregunto, cuando escuchamos en esos videos que nos mostraste. Sí, se escuchaba Rafa con la ametralladora. Claro, por eso. Entonces, ¿qué les podemos pedir a la policía que vayan sin chalecos y con un arma? Claro. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se debe hacer? Claramente se les fue de las manos al tema de seguridad de este lugar. Está claro que el narcotráfico tiene mejor equipamiento que la policía. Eso pasa en todos los lugares. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo se llega a ordenar esto, Paulo? Y tenés que tener patrulleros, tenés que tener chaleco antibalas y tenés que tener una justicia que trate de esta gente detenerla, juzgarla y dejarla presa. Y no permitir... ¿Pero cómo la agarrás? Que en los penas... Los que están ambulantes te están disparando. Claro, pero cuando están en el terreno hay que agarrarlos. Claro, hay una falta de planificación. Nosotros estamos todos los días en algún búnker nuevo. Digo, están los vecinos, están las cámaras de televisión. Todo el mundo sabe todo. Claro, claro. Creo que es una cuestión de planificación para luchar contra el contrabando. Si no, vamos a llegar siempre a las consecuencias, a contar el día después. Que me parece gustado lo que hacemos todos los días. Y tener una política, una política seria contra el narcotráfico. Yo no escucho en plena campaña, 24 días de una elección que cambia todo, porque elegimos presidentes, gobernadores y intendentes, que estemos hablando del tema del narcotráfico. Ahora, le quiero preguntar a la señora. Nadie, eh. Le quiero preguntar a la señora. ¿Hace cuánto están viviendo esta situación? Porque nosotros hemos visto y hemos pasado los videos de los últimos 10 días, que son todas las noches tiroteos hasta con Rafa la ametralladora. Pero ¿hace cuánto ustedes están viviendo esta situación? ¿Cuándo cambió el barrio y se convirtió en un territorio narco? Bueno, mira, siempre estuvieron vendiendo. Hace como dos años empezaron. Con la pandemia empezaron. Pero cuando fue lo más grave de todo fue cuando mataron a Esteban. Bueno, después empezaron las tomas. Después ya vinieron los otros narcos que querían ellos. Porque vieron que se ve que acá era un buen lugar. Claro, tierra de nadie. Y ahí se empezó la guerra narco. Y esto hace 7, 8 meses que estamos viviendo todo esto. Perdóname, no sé si te escuché bien.